6 y 53 en la siguiente nota conozca las alarmantes cifras sobre los embarazos en adolescentes en nuestro país, la mayoría producto de una violación sexual. En el 2017 se reportaron 1.700 casos de menores de edad que dieron a luz según el RENIEC. Una cifra aún impactante a pesar de ser menor de los 3.200 casos de niñas y adolescentes que denunciaron haber sido víctimas de violación sexual en el 2015. En realidad hay toda una falla del cuidado de los controles domésticos en la vida y en las dinámicas familiares. Hay niñas y niños que pasan mucho tiempo sin el cuidado debido o tienen cuidadoras o cuidadores que no están realmente protegiéndolos de la violencia sexual. Las edades más vulnerables según PRONSEX es entre los 10 y 13 años. Cada día en el Perú cuatro menores de 15 años se convierten en madres, la mayoría víctimas de violación sexual. Y que el Ministerio de Salud nos diga que en promedio en el país se atienden 11 partos de niñas menores de 15 años. Entonces la violación sexual está teniendo uno de sus más nefastos impactos en la vida de las niñas que tienen que ver con un embarazo producto de este delito. Las cifras que hemos presentado son de las que se tiene registro. Sin embargo, hay casos que no se denuncian como ocurrió con la menor de 9 años en Tacna, cuya madre no quiso acudir a las autoridades. Las mujeres no denuncian violencia porque también son víctimas de violencia. Las mujeres no denuncian violencia porque hay un alto estigma sobre el tema de quién es víctima de violencia. No denuncian violencia porque también dependen económicamente del proveedor que suele ser la figura del hombre. Desde el 2004 las víctimas de violación tienen el derecho a un protocolo que les permite un aborto terapéutico. Una medida que según PRONSEX necesita ser informada con más efectividad. Sobre todo a menores de edad porque son cuatro veces más propensas a la muerte durante la labor de parto.